Éxodo 11. Yabé le dijo a Moshe, Traeré solamente una plaga más sobre el Paró y sobre Misrayim. Después de eso, él los dejará ir de aquí. De hecho, cuando los deje ir, los expulsará de aquí de una buena vez. Dile al pueblo que pidan prestado, cada hombre de su vecino y cada mujer de la suya, objetos de plata y oro. Yabé dispuso favorablemente a los misritas hacia el pueblo. Además, a Moshe mismo lo estimaban mucho en la tierra de Misrayim, los cortesanos del Paró y el pueblo. Moshe dijo, Así dice Yabé, para la medianoche saldré entre los misritas, y cada primogénito del país morirá, desde el primogénito del Paró que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que está detrás de los molinos, y todos los primogénitos del ganado. Y habrá un fuerte clamor en toda la tierra de Misrayim, tal como nunca lo había habido ni lo habrá jamás. Pero ni un perro le gruñirá a ninguno de los israelitas, ni a hombre ni a bestia, para que sepan que Yabé hace distinción entre Misrayim e Israel. Entonces todos estos cortesanos tuyos bajarán donde mí y se postrarán ante mí diciendo, Salgan, tú y toda la gente que te sigue, después de eso partiré. Y salió de la presencia del Paró con gran ira. Sucede que Yabé le ha dicho a Moshe, El Paró no te hará caso, para que se puedan multiplicar mis maravillas en la tierra de Misrayim. Moshe y Aarón habían realizado todas estas maravillas delante del Paró, pero Yabé le había endurecido el corazón al Paró para que no dejara salir a Israel de su tierra.